Seguimos con el cierto y falso, mira, y hoy vengo a hablarte de la Escuela Culinaria de la División Técnica de Nook University, que te ofrece variedad de carreras en artes culinarias, estudia cocina local e internacional, panadería y repostería o bartending y gradúate en corto tiempo. Cuentan con profesores experimentados y laboratorios culinarios super equipados y modernos para que vivas la experiencia real. Mientras estudias, llama al 1-800-917-8687 y comienza ya, por ti, contigo, Nook University. Bueno, vamos al cierto y falso, el participante que me queda por ahí, Gabriel. Gabriel, 200 dólares. Buenas noches, Gabriel. ¿Estás bien? Sí, súper bien. Todo bien. Gabriel, ¿de qué pueblo es usted? De tu abajo. De tu abajo. Gabriel, 60 segundos para contestarme cierto o falso. Si no te la sabes, me dices paso. Y te tengo una noticia, Somarita Dura, ¿sabes? La que estuvo antes que tú. Sí, sí, ya me di cuenta. Sí, sí. Ok. Gabriel, buena suerte. Cierto y falso. Ya. Entre docenas de rosas tenemos un total de 36 flores. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El pesto se hace a base de la albahaca. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. La misión Apolo que llevó los primeros hombres a la luna se llamaba... Repite eso. La misión Apolo que llevó los primeros hombres a la luna se llamaba Apolo 11. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El hígado lo tenemos al lado izquierdo de nuestro cuerpo. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. El derecho. Próxima. Mosca es el nombre común de diversas especies de insectos voladores pertenecientes a la orden de los dípteros. ¿Cierto o falso? Cierto. Debo falso, falso. Falso. No, es cierto. Próxima. Al famoso hombre de la nieve se le conoce como oso yogui. ¿Cierto o falso? Es cierto. No, falso. Tiempo. Próxima. Bueno, indiscutiblemente póngame a Somari ahí al frente porque gracias a Nusk University, Somari se llevó los 200 dólares. ¡Eso! ¡Felicidades! Siete correctas, Somari. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Oye, Somari, ¿qué vas a hacer con esos 200 dólares? Ponerle tinte a la guagua nueva. Ah, es importante. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno, Somari. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Y ahora ya ese gran super actorazo finito está listo. Óyeme, escúchame bien. Si eres de los que vives la movie, esta oferta es para ti. En DirecTV el entretenimiento comienza desde solo $29.99 pesitos. Ese es el que yo tengo en mi casa. El precio fijo por 24 meses. Pero no es todo. Puedes agrandarlo con los TV Combo que salen con servicio para dos televisores. DVR y canales HD. Escoge entre Select Combo, Entertainment Combo o Choice Combo. Y si lo quieres con todos los powers, aprovecha el Extra Combo. No te quedes mirando para el lado. Agranda tu entretenimiento con DirecTV. Llama ahora al 787-620-5220. Bueno, nos vamos con, ¿qué dice Finito? Ese super actorazo ya está. Oye, Finito con chaqueta. ¡Echa! Eso es. Uy, de González Padín. Oye. ¡Ah! ¡Qué, a rayos! Finito, haz eso otra vez para que el público vea que mucho ha rebajado Finito. Mira, antes ese botón quedaba ahí. Exacto. Y mira ahora, da la vuelta. Da la vuelta. ¡Ya para allá! Antes, antes, Finito le quedaba la chaqueta como Adolfo hoy. Yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado que el botón no le vaya a sacar un ojo a alguien aquí. Así que, pero Finito te felicito. Ahí está. ¡Ey! 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 ¡Cuidado! Mira. Es un peligro. Mira el camarón, Rafa, no te vayas a correr. ¡Ve a flotar! Todo el mundo en peligro con el botón de Adolfo. Bueno, Finito, qué bueno. Estamos bien contentos. Bueno, tengo para, ¿qué dice Finito? Por Zoom a Paola y familia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Uepa, Paola, preséntame a tu familia. De mi hermano, de mi mamá, que está por ahí atrás, y mi papá. Muy bien. Todos muy jóvenes. Paola, ¿de qué pueblo son? De Lajas. De Lajas. Muy bien, Laja es hermoso, precioso. Ya se ha calmado un poquito allá los temblores o las réplicas. ¡Wow! Ok. Mira, Paola, yo tengo 200 dólares para ti en ¿Qué dice Finito? Estamos buscando una película hoy. Si tú logras saber cómo se llama la película, que ese gran mimo actorazo Finito está ahí, mira, buscando para que te ayude, te lleva 200 dólares. Si no, te ayudo con las pistas. Vamos arriba. Paola y familia, buena suerte. Súper actorazo. ¡Ya! ¡Qui! Esta producción cada vez es... ¡Wow! ¡Oh! Esta vez... Esta es producción aquí. Mira para allá. Impresionante. Increíble, increíble. Paola, mira bien, Paola. Una película. Paola, ¿tienes idea de cómo se llama? ¿No? Yo creo que se llama El Hambriento. La película empieza así, como más o menos por ahí, ¿verdad? Esa es una escena de la película. Ok, Paola, te voy a vender una pista por 100 dólares. ¿Está bien? ¿Cómo? Escucha, Paola. Paola, te vendo una pista por 100 dólares. ¡Habla, muchacha! Está bien, te la voy a vender en un peso. Mira, Paola, escúchame bien. La pista es la siguiente. El título de esta película, al revés, sería... Enola a emo. Enola a emo. El título de esta película, al revés, sería... Enola a emo. Ya sé, ya sé. Está fácil. Filito, dale otro, dale otro. Ahí está. Es un clásico, es un clásico. Es un clásico. Ahí está, ahí está. Oye, Filito, está, pero mira. Enola a emo no tengo que ir con esto. Eso pasó en la película, eso pasó en la película. Eso pasó en la película. Está fácil, está fácil. Esa misma escena pasó en la película. Ok. Home Alone. Dale ahí, dale ahí. ¿Cuál, mi amor? Home Alone. Home Alone. Por 199 dólares, Home Alone. Ay, ay, ay. A la una. ¿Será? A la dos. Ay. Y a la... ¡Sí! ¡Buenos días! Se llevaron 199 dólares. 199 dólares. Y nos vamos en la parte posterior. Vamos a la parte posterior porque llegaron las banderas, lo que les gusta a todo el mundo. Llegaron las banderas con los niños. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿De qué pueblo vienes, Adrián? Guaynabo. De Guaynabo. Adrián, ¿cuántos añitos tú tienes, papá? Once. Once. ¿Estudiaste la bandera, papá? Sí. Ok. Adrián, buena suerte. Sabes que si llegas a cinco banderas, te doy 50 dólares para que tú compres el regalito que tú quieras para ti. Pero si llegas a diez banderas correctas, te llevas el PlayStation. ¿Preparado? Buena suerte, Adrián. Primera bandera, ¿cuál es? Afganistán. Mírala bien, Adrián. Mírala bien. México. Ah, México. Muy bien, muy bien. Ese es México. Muy bien. Próxima bandera, Adrián. ¿Cuál es? Países Bajos. Eso es correcto. Países Bajos. Muy bien. Eso es. Lleva dos. Lleva dos, Adrián. Vamos para la próxima, Adrián. Adrián. ¿Cuál es? Malasia. Eso es. Correcto, Malasia. Muy bien, Malasia. Vámonos. Viene. Vamos por los 50. Falta dos más. Dame otra. Próxima, ¿cuál es? Mírala bien, Adrián. Adrián, mira, respira con calma, tranquilo. Está todo bien. Estamos aquí pasándola bien. Esto es un juego. Respira, Adrián. Así, suavecito, mira. Respira con calma. No hay prisa. Hungría. Hungría. Eso es. Correcto, Hungría. Se acerca a los 50. Adrián, si llegas ahora, te lleva 50 dólares, que ya eres ganador. ¿Está bien, papá? El productor ya empezó a sudar, se quitó la chaqueta que le dio Alexandra Fuente. Nos alegramos por el botón. No, nos alegramos todos aquí por el botón. Estaba peligrando eso. Era una bomba de tiempo ese botón. Adrián, ¿cuál es? Polonia. Eso es. Correcto, Polonia. Ya tiene 50. Eso, Adrián. Adrián, ya eres ganador. Te llevaste 50 dólares más el regalito de aquí de Puerto Rico Ganes de Telemundo. ¿Está bien, papá? OK. Adrián, seguimos. Vamos por el PlayStation. Próxima, Adrián, ¿cuál es? Gana. Eso es correcto. Gana, muy bien. Viene. Vamos por el PlayStation. Próxima. Adrián, ¿cuál es? Libano. Mírala bien, Adrián. Libano. Libana. Libano. Lébano. No, esa no es. Esa es Isla Norfolk. Gracias, Adrián, pero te llevaste como que eran los 50 dólares, así que muchas felicidades, papá. Gracias por estar con nosotros. Y te llevaste un regalito de Puerto Rico Ganas. ¿Está bien, Adrián? Te llevaste 50 pesos. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico Ganas. Gracias, Adrián. Venimos ya, rápido. Y ya me invito a los premios pinball de la música latina en Telemundo. No te lo pierdas. ¡Vamos! ¡Gracias!